Tres hombres fueron capturados en el Picacho por los delitos de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego en el municipio. El comandante desde la estación de policía entregó los detalles en rueda de prensa. Sí, de acuerdo a una llamada recibida por un habitante del sector en la vereda del Picacho, el cuadrante de ese sector logra identificar a tres personas, los cuales se movilizaban en una bicicleta. Esas personas al ser requeridas por la institución y a practicarse un registro, se le incauta un arma de fuego de fabricación artesanal con cuatro cartuchos para el mismo. Esas personas son presentadas a audiencia de control de la realidad de la captura y posteriormente son enviadas con prisión domiciliaria. Estamos investigando a una de ellas que tiene algún tipo de relación con unos hechos que se han venido presentando en el sector de Siete Vueltas, pero eso hace parte de la investigación que más adelante nos arrojará si realmente tiene algún tipo de vinculación con otros hechos delictivos en el municipio. Realmente la captura fue legal, sin embargo, al no tener antecedentes por el momento, el señor juez tomó la determinación de que era una medida que debía pasar esa persona, pagarla desde su residencia, sin embargo, continuará vinculado a la investigación. ¡Gracias!